Hay que cosa. Farina sigue en fuego, se siente descaradamente apoteósica. Farina, la cantante colombiana que hace una semana fue la sensación femenina en premios hit en Capcana, retornó el fuego corporal exhibido en las playas dominicanas y este lunes publicó fotografías provocativas que generaron un aluvión de reacciones en las redes sociales. Me siento en la mejor etapa de mi vida, rodeada de las personas que amo, las correctas, haciendo todo lo que quiero y sintiéndome descaradamente apoteósica. Escribió Farina en el post. Pero Farina se ve muy saludable en esa foto. Se ve bien ella. ¿Te gusta Farina físicamente? Me encanta. No me gusta como ella rapea. El premio. Ay, no, no. La hora se ha cambiando. Dije, no. No, no, no. Porque ella se le hacía. Ella tiene que entender que eso es un artista. A ella le gusta quien te gusta. No, no, no. Yo dije física. Escúchame. Físicamente no dije. Sí. Físicamente te gusta ella. Se ve bien Farina. Sí, pero si te gusta o no físicamente. ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? No. Ah, pues ya eso lo queremos saber. Por Dios, si se ve bien o porque me gusta. Sí, si se ve bien o porque me gusta. Claro, no, no. Es muy elegante y muy sexy. Até frito con salami. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, muy elegante, muy sexy. Frito con salami que sea. Ya quedó loco. Quedó loco ahí mismo. A mí me gusta como ya rapea. Ya, no. Sí, muy buena. No, no. No, no, no me tripea. Me gusta como rapea. Sí, es muy dura. Sí, es muy dura. Vuelve tu velo freestyle. Y rapea bueno. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Marina. Es muy saludable. Ella se ve. Los premios. Sí, sí. Marina, los premios. Sí. Por ese vestimenta. Muy linda. Muy linda. Muy linda. Ella ganó el vestido, no perdió ella y con su vestimenta. Ganó ella. No, tú quisieras quitarse a la vestimenta tú. No, no. No, tranquilo. Estaba muy linda, porque muchas fueron así con ese estilo de vestido, pero como en la playa y así, porque hubieron otras que incluso iban como... Vamos buscando, buscando un... Ajá. No, porque Kiko fue con una falda a los premios. Mi palabra no tiene límite. Ahora soy la élite. No me pueden descifrar ni por un satélite. La cabeza, el comité, de la calle me quite. Soy una empresaria y a los haters vomité. De tanto estudiarme ya tienen sobredosis. Soy un peligro, pero aquí traje tu dosis. Un poco de mí para quitarte esa psicosis. Yo no repito letras, me dicen metamorfosis. Mayweather sin dinero no se monta el ring. Ya está confirmado que para llegar yo soy el link. Voy a retirarme billonaria como Kim. Roncarme a mí cuando vengo de Medellín. Colombia Gang Gang movie sin ser mula. Ni rimas Pakistán, ni con bolos Bambam. Si me retiro se cae el mercado. Y tú vas a quedar como un muñeco ahorcado. No tengo enemigos, tengo manso culto. Que todos los días por Instagram me rinden culto. Inculto que lo único que ofrecen son... Señor, esa foto. Esa foto tan picante en las redes, eh. Tan picante. Ella tiene un par de días cayendo de atrás, porque aquí también hay varias dominicanas que están picantes también en las redes. Una tal Marte Heredia por ahí que está enseñando. Está enseñando mucho a lo insuperable. No, no, no. Están enseñando con esto. No, no, no. Tú vas a dañar el momento. Que es que es Marte Heredia. Cuidado. Un hecho natural. Y Marte Heredia. Una batería está fuerte. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. estamos reconociendo lo que ella es una pregunta a ti ahorita ella dijiste que sí no mucho talento con la colombia tiene mucha gente mira y la gente la gente está un error el que se pegue en colombia dominicano que se pegó en colombia o se pegó en méxico si quiere que no suene aquí millonario porque son países muy grandes latinoamérica la música se expande más rápido en su tiempo se dijo vaga tuvo un tiempo en colombia que era el número uno y todavía que se han hecho ricos carolina porque después sin un estadio lleno y aquí lo traen gratis no quieren para que se vea no he visto youtube sello valga solo en unas patronales que hacen en cali me parece y se yo vaya cantando y esa gente todo el mundo brincando y gozando el título traen gratis no queden y en venezuela también se acogen mucho los altitos y en méxico ya si quiere que no coja para ningún lado hubo un artista donde en vocero que se pegó en méxico el chuape pero el chuape coronó el chuape y en tanto cuarto que ya ni le interesa a la moza el chuape se paró se pegó en méxico hizo un comercial también hay en méxico hay porque siempre se buscó un comercial y en un dinero también pero bueno en ese mismo tiempo le di en el vino aquí una entrevista con con alegría aquí mismo este canal me acuerdo yo la vi yo que él vino de méxico y vino aquí hasta a este canal del canal 10 el chuape yo estaba tratando de que de promoción una música pero que no estaba en eso un hombre ligado ya mucho dinero porque fue que salió en algo una firma no fue una firma y no y se pegó en méxico derecho a ver el contrato de una creo que fue de motocicleta no era o no de los que usaron su música sin permiso fue yo vi el chuape una bomba en santo domingo yo dije pues fue el presidente que llegó otro también que que se que está pegado todo el tiempo en españa y tiene su dinero y aquí no suena es a tome otro web ese no ha tocado de viguera es el que la vaina está con eso fue que el hombre se pegó duro y usaron su música y le mandó para pues bien otro huella y que es un cacho de días que lo han tocado y eres fuerte en estadio lo he visto no no tuvo a un par y de un día y de esos fuertes tú sabes que son estadios que yo te llenan de viguera es dj calent y eso lo conoce y quiero decir con esto que hay veces que lo artista diciendo yo me quiero pegar que se sigue quieren pegarse aquí no eso es bueno que usted para allá ecuador esa gente que sí que después de que adiós te consumen mucha mucha gente el grande país méxico ya exacto el sol de méxico luis miguel y el de puerto rico para que tú veas luis miguel y el de puerto rico claro es boricua y han echado su vida en méxico cantando un estadio a tu sabideto yo pensé que si hombre de las mexicanas no es boricua tranquilo para la gente sepa de quién estamos hablando ahí está a todo mi otro güey seguro de los jóvenes artistas de este país que no suenan aquí pero en españa están el suelo europeo están acabando tendencia número uno y esto yo lo con que seguimos